Dice, me encanta vuestro programa, gracias. Empecé a escucharlo cuando estaba embarazada. Ah. Vale, y ahora tengo un bebé de dos meses que os escucha y deja de llorar. Ah. No, tienes que poner, perdón, algo más bonito que aquí la música está. Dios salve a la reina, ¿no? Sí, no, no. Pero... Ay, 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 muy bien. Es la misma. Ahora es cuando el niño empieza a llorar. Es la misma canción. ¿Eh? Es la misma canción. No, que he dicho ahora con retranca, coño. Algo más suavito. Es un bebesito. ¿Le podríais dedicar una canción de cuna? Claro. Se llama Emilia. Es una niña muy seria y también un poco estreñida. Ostras. Que no sea por eso. Madre mía, este último dato. Un saludo, Andrea. Yo he pensado que lo podríamos hacer con nuestros instrumentos de juguete. Oye, ¿sabes? Cuando eras pequeño y estabas estreñido... No me acuerdo. ¿En casa no hacías lo de meterte una cerilla por el culo? Sí. Me dice Ramón por línea interna que perejil. En mi casa cerillas. Joder. Perejil también por el culo. Sí. El rabo del perejil por el culo. ¿Y la encendían o no? No, no, no. Pero entiendo que no es por el... Yo pensaba que era por el fósforo. Que igual... Al decir tú lo de perejil entiendo que de lo que se trata es de intentar desatascar simplemente. Meter un palo para ver si... Bueno, escúchame. Hay una señora en Inglaterra esperando a una nana y tú hablando de culos y cerillas, hostia. Hombre, pero porque la niña está estreñida. Bueno, pues ya encontré la manera, hombre. Tiene el sistema digestivo en construcción. ¿Qué quieres? ¿Qué instrumentos quieres? Tengo... Mira... El mejor instrumento del mundo, mi voz. Hombre, pero habrá que acompañarlo de algo infantil, ¿no? Vale. Es que como no sabemos tocar ninguno y encima todos son raros... Ese es más bonito. No, sin música. Vamos a hacernos a todos. No, así va a llorar, ¿no? El niño, la niña. Mira qué bonito. Se oye más el plástico del... El plástico que... Mira, mira, así... Dos notas. Vale. Venga, pues hazme la música. ¿Qué pondrás? Una letra. Vale. ¡Guau! Uy, no, pues esto no lo había tocado, ¿eh? Pero... Ha suenado una nota porque ha querido, ¿eh? Mira. ¿Pero será continua la música o habrá que empalmar la grabación? Uy, esto a la niña no le va a sentar bien, ¿eh? Sí, tú tira. Yo me encargo, yo me adapto. Pero tú sigue tocando todo el rato. Vale, venga, va. Ponte más lejos del micro, por favor. Tienes mucha presencia. Hola, bebé, que vas mal de bien. Somos tus amigos, Berto y Buenafuente. Ahora a dormir tienes que intentar, a no ser que te vengan las ganas de cagar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!